Los extranjeros quitan el puesto de trabajo a los españoles, colapsan los hospitales y viven de las ayudas del Estado. Posiblemente en algún momento habrás oído alguno de estos tópicos sobre los inmigrantes que viven en España. Sin embargo, ¿te has parado a pensar si estas afirmaciones son ciertas? ¿Quieres saber cuál es la realidad? En la actualidad hay más de 46 millones y medio de habitantes y en torno a 4 millones y medio de inmigrantes. Esto supone menos de un 10% de la población. Si además nos fijamos en las últimas aportaciones del Instituto Nacional de Estadística que indican que la población española se ha visto reducida en aproximadamente 72.000 personas durante el 2014, podemos concluir que los inmigrantes nos están ayudando a contener el descenso demográfico en España. La realidad y los datos y los estudios que se han hecho en España en los últimos años no avalan esa idea. Al contrario, los inmigrantes frecuentan los servicios sanitarios en menor porcentaje que la población española. Que las personas inmigrantes que llegan a nuestro país son personas en general jóvenes, sanas y que esa situación de juventud les hace tener menos probabilidad de tener una enfermedad que les haga tener que acudir a un servicio sanitario. Que en la lista de prioridades de estas personas inmigrantes que vienen a convivir con nosotros, la salud no es una de las prioridades importantes. Todos los estudios sobre inmigrantes nos revelan que reciben menos de lo que ellos nos aportan. El 1% de los beneficiarios de pensiones en España son inmigrantes y más de la mitad son extranjeros comunitarios. La mayoría de los inmigrantes que están en plena etapa productiva realizan aportaciones muy significativas a las arcas de la seguridad social y todo apunta a que así seguirá siendo en las próximas décadas. En consecuencia, los inmigrantes a partir de la década de los 90 están contribuyendo a consolidar el sistema de protección social en España. Este es quizás uno de los prejuicios que, como otros tantos, se desmontan fácilmente con datos y con hechos. En concreto, la OCDE señala en su último informe que la tasa de empleo de la población de origen extranjero ha descendido en 20 puntos en los últimos cinco años. Es casi más del doble que la población española. La EPA también nos está diciendo en el último trimestre del año que, mientras que el desempleo de la población española está en torno al 19,9%, lo que es en la población migrante extracomunitaria está en una tasa del 31,2%, casi 11 puntos de diferencia. Los tópicos sobre la población inmigrante son muchos, pero lo cierto es que, en contra de estas afirmaciones, la población inmigrante tiene mucho que ofrecer. Gracias por ver el video.